Hace pocos días su uniforme, su combo, su gorrita, pero no es para ir a hacer desastre, ojo. Coordinadito con sus fiscales, coordinadito con la Fuerza Armada, por favor, camaradas, al lado de Comandante Aria. Por cierto, yo decía que en el año 89 vino el Caracaso, vino el Caracaso porque, y yo sé que han esperado bastante, discúlpenme, yo sé que sí, pasé que tuve que esperar el pase, hasta que no me dieron el pase no me pude venir, siento pena, me disculpo con ustedes, y es mi culpa, no es del Comandante, el Comandante me estaba esperando también, estaba trabajando, yo asumo la responsabilidad, pero les hago este último comentario, yo sé que ya hay hambre en el penal ya, pero les hago este último comentario, camaradas, el tiempo de ustedes es tan valioso como el nuestro también, y no merecen que les faltemos el respeto, pero les hago este último comentario, en el 89 este pueblo tuvo un sacudón tectónico de sus capas históricas, que rompió la historia en dos, vino el Caracaso, los anaqueles full, pero bueno, la gente mamando, no había como, no había manera, no había un gobierno que le doliera a este pueblo, y no había esperanza, no había luz, no había orientación, y en esa fase de la historia de Venezuela, esa historia tan oscura, tan difícil, se levantaron una juventud militar que nos marcó el camino, y partió la historia en dos, al frente de esa juventud militar estaba el comandante Arias Cárdenas, al lado del comandante Hugo Chávez, y eso hay que reconocerlo, y hay que hacer honor a quien honor merece, gracias comandante Arias, por su valentía, por su dignidad, y aquí está, como el que más, en otra lucha, en otra fase, no, yo diría en otra fase, en otra época, pero en la misma lucha, en la misma lucha, en la lucha de siempre, con la mano izquierda en alto, compatriotas inspectores, la zurda de Chávez, con la ley orgánica de precios justos, esta ley que los guarimberos no quieren que se aplique, juran ustedes, cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 114, que pena, como delito, la especulación, el contrabando, la carterización, y el acaparamiento, juran ustedes, ciudadanos inspectores populares, ciudadanos fiscales de la SUNDE, jefes de círculos de lucha, cumplir esta ley orgánica de precios justos, para proteger, el vivir bien, el buen vivir, el salario de la familia venezolana, y ganar esta guerra económica, juran ustedes, ciudadanos inspectores, no dar descanso a su cuerpo, ni a su alma, hasta no vencer, en esta batalla, contra el bolsillo y la estabilidad, de la familia venezolana, y por último, juran ustedes, no perder, ni dejar perder, el sueño de Hugo Chávez, que es construir, la patria socialista, con una economía sana, con una patria bonita, con una patria incluyente, juran ustedes, compatriotas entonces, como inspectores populares, a ser viable y posible, la construcción del socialismo, y el sueño del comandante Hugo Chávez, lo juran, si así lo hicieran, que Dios, la patria, y nuestro comandante, omnipresente, aquí con nosotros, Hugo Chávez, nos premie, si no, la historia, nuestros hijos, nuestros nietos, nos demandarán, por haber dejado perder, este hermoso proyecto, bolivariano, de ese profeta latinoamericano, que fue Hugo Chávez, Chávez vive, muchas gracias compatriota, podéis ir en paz, a su municipio, hasta luego camarada, hasta la victoria siempre, y de esta manera, quedan curamentados, los inspectores y fiscalizadores, deben,